Nosotros todos los años tenemos un curso de capacitación que va de la mano de parques nacionales, donde los guías van actualizando sus conocimientos. Hablamos un poco de todo. Hoy tenemos qué es patrimonio y antecedentes históricos de Iguazú. Ayer tuvimos una charla muy interesante que tuvo que ver con la vida de los cuatíes en el parque, las enfermedades que transmiten, la cantidad de cuatíes, la interacción que existe entre el turista y los cuatíes. Y otra charla que fue interesante también es el tema de los peces, las especies de peces en el río, el tema de contaminación de los peces también. Así que son charlas muy, muy interesantes. Todos los días vamos a ir cambiando. Arrancamos ayer y vamos hasta el viernes. Bien. Preguntarte, ¿qué significa el patrimonio en una región tan grande, y que tiene tanta diversidad como es justamente la provincia de Misiones? Sí. No, Misiones es una provincia que ofrece naturaleza e historia. Recordemos que tenemos patrimonios como, por ejemplo, las reacciones jesuíticas, que tienen que ver muchísimo con la historia de la provincia de Misiones. Por eso justamente se llama Misiones, ¿no? La experiencia que vieron los jesuitas con los guaraníes. Para nosotros es un complemento. Nosotros no solamente hacemos visitas en las cataratas, sino también hacemos visitas a la ciudad. Y bueno, ahí vamos hablando un poco de patrimonio. Y por eso hemos invitado a estas personas para que nos nutran de más conocimiento, para que podamos volcar toda esa sapiencia hacia los turistas que nos visitan. O sea, si bien está enfocado más que nada, o especialmente a los guías de turismo, es abierta a toda la sociedad, a todo aquel que quiera comprometerse en saber y enterarse qué significan los patrimonios culturales e históricos de nuestra ciudad. Totalmente, sí. Nosotros, inclusive el viernes, tenemos la presentación de, abriendo un poquito más de la charla, ¿no? Vamos a tener una presentación de una guía de aves que también está invitada a toda la sociedad de Puerto Iguazú que quiera venir a participar de estas charlas. ¡Gracias!